Hay una reactivación de casos penales que están creando tensión en la sociedad por lo que debería de haber una tregua o erradicación de este tipo de hechos por parte de las autoridades, el cual no abona a la tranquilidad de las familias, dijo el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. Todos los países y todos los gobiernos del mundo están abocados directa y primordialmente a atender el problema de la crisis sanitaria, pues que el mundo atraviese y que Nicaragua no escapa de ahí. Entonces hay una prioridad en Nicaragua y en el mundo que es la que se está atendiendo en el resto de países, que es ver el tema de la salud, que es prevenir y contrarrestar los efectos del virus, del coronavirus. En Nicaragua, a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, se nota con esa actividad de estar deteniendo personas, citando personas que ya han sido amnistiadas. Es decir, hay una especie de reactivación de casos penales, dice que por la comisión de delitos, que están ocasionando más tensión en la sociedad. Debería, lo sano en este caso, es que debería haber una especie de impase, de tregua, por parte del gobierno, en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque este hostigamiento lo que trae es más ansiedad, más preocupación a la familia, que estando abocada al tema de la salud, a proteger su vida, este tipo de hechos viene a sumarse a esa tensión. El sistema judicial debería estar abocado a crear seguridad en la población y no se debe repetir procesos penales que ya fueron absueltos con amnistía, como lo que está ocurriendo con algunos excarcelados políticos, dijo el abogado. Las personas que salieron libres en virtud de la amnistía no pueden ser procesadas por esos mismos hechos, porque está prohibido por la ley. La norma constitucional dispone que nadie puede ser dos veces procesado por el mismo delito. Eso lo dispone el artículo 34. Entonces, estar repitiendo nuevamente procesos penales que ya fueron finalizados con amnistía es una ilegalidad, es un abuso de autoridad que se produce y que en definitiva no debería estar ocurriendo en nuestro país en una situación de ese tipo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.